Quisiera estar en tus lindos brazos para decirte cosas de amor Tenerte siempre toda la vida porque no has sido un falso amor Yo sé que nunca te olvidaría porque te quiero de corazón Tenerte siempre toda la vida porque no has sido un falso amor Ya estoy cansado de andar vagando por eso quiero unirme a ti Ya no me aguanto sin tu presencia y si te pierdo voy a morir Yo sé que nunca te olvidaría porque te quiero de corazón Tenerte siempre toda la vida porque no has sido un falso amor Ya estoy cansado de andar vagando por eso quiero unirme a ti Ya no me aguanto sin tu presencia y si te pierdo voy a morir